No dejamos la provincia porque este fin de semana en Golmayo han celebrado una de sus veladas más especiales. Cada 3 de diciembre tienen la tradición allí de celebrar su luminaria en honor a su patrona Santa Bárbara. Después de un año sin celebrarla, hoy nos hemos venido a las fiestas de Golmayo, a la luminaria, a verlo y vivirlo con los vecinos. Aquí estamos ahora con María, una vecina de toda la vida. María, cuéntanos un poco cómo funciona esta fiesta. Hoy es la víspera de la fiesta de Santa Bárbara, que es mañana el 4 de diciembre. Y por tradición de toda la vida lo que se hacía era, en honor a la Santa, hacer la luminaria. La luminaria que, como aquí y sobre todo en Castilla y León, el fuego es como la limpieza. Y aunque sea diciembre, porque lo hacían antes en junio. Entonces, la luminaria era un poco las tradiciones, el celebrar con ella, el hacerle en honor a ella un poco la limpieza de todo el año. Que nos bendiga y que nos deje, pues eso, que no pase más de lo que está pasando ahora. Entonces, lo que hacíamos era, ahora es un poco más, entre comillas, tradicional por buscarlo. Pero antes eran cuatro días de mucha fiesta, desde la víspera de la luminaria, que también se empezaban los mozos. Y las roscas que se hacían por las tardes, que mañana se subastarán. Hombre, ahora ha quedado un poquito, un poquito de la tradición que tampoco queremos que se pierda. Entonces, mientras estemos, menos el año pasado que la pandemia nos cortó todo, pues más al aire libre. Lo que hacemos es, un poco en honor a esa santa que tanta devoción le tenemos aquí en Golmayo, pues por ella va esta luminaria. Claro, porque las fiestas ahora se han movido a verano, pero todavía queda mucha tradición aquí. ¿Qué es lo que más se conserva de la luminaria todavía? Bueno, pues realmente esto, porque la luminaria antes era un poco, te estoy hablando hace muchos años, era un poco el bailar alrededor de la fiesta para pedirle, como te he dicho, a la santa que te bendiga durante todo el año y te proteja. Y luego esas ascuas que quedaban, la gente las aprovechaba, o bien para llevárselas a sus casas, hacer un cisco y calentarlo, o hacer cualquier cosa, una brasa, unas chuletas, ¿no? Pero fundamentalmente era eso, para que nos protegiera durante todo el año. Dices que son las de verano. En verano tenemos las fiestas de Santa Bárbara en verano, que hemos dejado una parte de la tradición. Y el 4 de diciembre y el día 3 siempre se ha hecho la luminaria. Aunque estemos 20, 30 vecinos, siempre se ha hecho. Ahora ya desde hace unos cuantos años, tanto la asociación de vecinos como el ayuntamiento, les ofrecemos a la gente, en vez de que se los lleven a sus casas y se hagan su barbacoa o sus brasas, o sea, su comida, pues le vamos a hacer aquí. Dentro de un poco les vamos a dar una pequeña degustación. Es una fiesta tradicional de Golmayo y antes, antiguamente, después de hacer, cuando quedaban las brasas, la gente se la llevaba a casa para los calderos, para los braseros de leña, o se hacían chuletas en las astuas que quedaban o se asaba algo. Y ahora, como esto ha evolucionado, pues bueno, hacemos directamente la parrilla para que todo el pueblo, pues en cuanto esté hecha, la comparta con nosotros. ¿Y cuánto rato lleváis hoy con esto? Pues para encender, para hacer estas ascuas desde las 6 de la tarde. El carbón es lento, le cuesta hacerse, luego tendremos ascuas hasta mañana, pero hemos empezado a las 6 y esto se ha encendido a la luminaria sobre las 7 y cuarto, más o menos. Ahora estamos con Tere y con Antonio, que nos van a contar un poco, pues, la tradición, que, bueno, también, sobre todo, ¿cuántos años llevaste celebrándose? ¿Qué significa para vosotros? Nosotros es como, yo hacía muchos años que no estaba en Soria, y estas cosas a mí me encantan, en el pueblo es la tradición. Me gusta mucho venir. ¿Hay muy buen ambiente estos días de comunidad? Sí, porque la gente se conoce y hay buen ambiente. No, y es que aparte, como mucha gente, los niños ya no tienen cole, mayormente, entonces, está muy ambientado, muy ambientado. Está muy bien. Nosotros vivimos en San Sebastián, pero siempre que podemos, venimos. Sí. Pero tenemos aquí en Camaritas una casa y nos apuntamos a todos los araos estos. Y, ¿qué os parece? ¿Creéis que debería seguir estando aquí, entre las nuevas generaciones? ¿Creéis que le queda poco? No, 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 no. Esto tiene que continuar. Yo creo que esto aquí va a seguir, ¿eh? Sí, porque a los jóvenes, a los pequeñajos, les gusta, lo están mamando ya. O sea que, sí, 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 esto continuará. Bueno, pues... No sé a qué ritmo, pero sí, continuará. Estamos con Benito Serrano, alcalde del pueblo. ¿Qué nos puedes contar de la fiesta? Bueno, pues ya ves, es una fiesta que seguimos manteniendo para conservar las tradiciones del pueblo. La tradicional hoguera que se hacía, que durante unos años se dejó de hacer y que se volvió a recuperar ya hace unos años. Y que, como veis, bueno, pues concentra a un buen número de personas del pueblo y allegados en torno a esta hoguera. Y lo que ya durante unos años también llevamos haciendo, que es esta pequeña parrillada, que, bueno, nos une un poco aquí para rememorar viejos tiempos, cuando esto se hacía con enormes nevadas, que te cuentan, y con mucha más gente también en los pueblos. Afortunadamente, Golmayo, demográficamente, sí se ha recuperado. Y también creo que es muy importante que la gente conozca las tradiciones de donde venimos, ¿no? Y las tradiciones que se venían haciendo aquí de forma muy diferente a lo que se hacía antiguamente, porque antiguamente lo hacían los mozos, traían la leña, pero bueno, procuramos un poco no perder la esencia. Y recuperar las tradiciones, que creo que también es una de las cosas en las que los ayuntamientos estamos obligados a mantener y a recuperarse en el caso de que, como te digo, se hubiesen dejado de hacer. ¿Qué tal? ¿Fue triste el año pasado que no se pudo celebrar con todo lo de la pandemia? Bueno, sí, al final, el año pasado nos marcó ahí un paréntesis, que no solamente en lo que es esta fiesta, sino en todo lo demás. Ya no solamente por el hecho de no estar, que también es triste, ¿no?, el no poder compartir estos bonitos momentos, sino por todo lo que supuso, por la tragedia que supuso, por la cantidad de gente que desgraciadamente murieron y por esos momentos tan dramáticos de que no sabías muy bien lo que iba a ocurrir al día siguiente. Y bueno, pues tenías que estar casi casi improvisando día a día, pensando qué es lo que te iba a pasar mañana y perder nuestras tradiciones y perder nuestra forma de vida es, bueno, sí, es una cosa que fue muy triste, que afortunadamente, con prudencia, se va recuperando y que esperemos que en los próximos años nos veamos sin estas mascarillas, que nos podamos dar esos abrazos y nos podamos todos aquí divertir, como siempre hemos pretendido hacerlo, ¿no? Bueno, y esto empezó como algo de los mozos. ¿Crees que los mozos de ahora, los niños que andan por ahí corriendo, van a seguir con esta tradición? Sí, esto es lo que te digo, en todos los pueblos había mozos, si nos remontamos años atrás, cuando estaba la tradición de cumplir los 18 años, los quintos, las mili, el sacar dinero cuando no había tantas posibilidades como las que hay ahora, el donde se iba a por leña, el donde luego se iba a pedir por las casas, todo eso hoy día es bastante... en algunos sitios se sigue haciendo, ¿no? Y aquí ojalá sigamos dando pasos para recuperar esa tradición, pero bueno, pretendemos que los jóvenes no se desconecten, los jóvenes sigan haciendo su vida, lógicamente, y viviendo en la época que les ha tocado vivir, el siglo XXI, pero también es muy importante saber dónde venimos, saber lo que nuestros abuelos hacían, las tradiciones que se hacían antiguamente, y saber también muchas veces el porqué de muchas cosas que tienen su explicación en la tradición, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, insisto, las instituciones también estamos para esto y lo tenemos que potenciar, y espero que todos estos jóvenes que están aquí disfrutando tengan este recuerdo para que también lo transmitan, un poco también a su manera, siempre adaptado a los tiempos, pero lo transmitan también a las próximas generaciones. Bueno, sin duda una tradición que evoca al pasado y también al futuro, y esperemos que sigan muchísimos años más. Pues esperemos que sigan muchos años y que nos sigáis acompañando, que siempre hay que agradecer también a los medios de comunicación que transmitáis esto, porque es muy importante para tener también un relato histórico con el tiempo de lo que aquí se ha ido haciendo. Pues ya empieza la cena, así que nosotros nos despedimos ya, Irene, nos quedamos al calor de las brasas de la luminaria. Bueno, pues vaya bien se lo pasó nuestra compañera Ichiar en la luminaria de Golmayo, y seguro que se pegó una buena cena también con todos los vecinos de Golmayo que tenemos ahí. Vamos a hacer una pausa, por cierto, un saludo a todos ellos, que vamos a hacer una pausa de unos minutos, pero a la vuelta que nadie se mueva porque vamos a seguir viajando por la provincia en 8 Magazine Soria. Hasta ahora.